Hola, me llamo Gina. Vamos a decir la temperatura para el 15 de septiembre. Buenas tardes, me llamo Julia. Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada. Ahora vamos a ver el pronóstico. La primera ciudad de Venezuela es Caracas. La temperatura es 91 grados y está nublado. La segunda ciudad es Maracaibo. La temperatura es 93 grados y está nublado. La temperatura en Barquismeto es 90 grados y está nublado. La temperatura en la ciudad de Venezuela es 91 grados y está nublado. La temperatura en Maturín es 88 grados. Está nublado y hay una tormenta. La temperatura en la ciudad de Bolívar es 91 grados y está nublado y hay una tormenta. La temperatura en San Cristóbal es 88 grados. Está nublado y hay una tormenta. La octava ciudad es Valencia. La temperatura es 86 grados. Está nublado y hay una tormenta. Gracias. Adiós.